Y es Iván Morales y su poder costeño, dale sabor Ahora lloro por ti, sufre mi corazón Ya se te olvidó aquel amor, que sentías por mi Lo que siento por ti, te lo vuelvo a decir Es algo que nunca más, por alguien podría sentir Ven a mis brazos, quiero hacerte feliz Yo te entrego mi vida, te lo entrego sin medida Ven a mis brazos, quiero hacerte feliz Yo te entrego mi vida, te lo entrego sin medida Dale sabor Música Lo que siento por ti, te lo vuelvo a decir Es algo que nunca más, por alguien podría sentir Ven a mis brazos, quiero hacerte feliz Ven a mis brazos, quiero hacerte feliz Yo te entrego mi vida, te lo entrego sin medida Ven a mis brazos, quiero hacerte feliz Yo te entrego mi vida, te lo entrego sin medida Gracias por ver el video